Yo siento que por aquí ya he caminado ¡Ay! ¡Hue puta! ¡Ay! ¡Ay! Bueno guerreros, bienvenidos a esta nueva categoría de juegos de probando los demos de Steam Así que vamos a comenzar con esta espectacular categoría de juegos de Chorus of Carcosa Y vamos a darle nueva partida y vamos a ver qué es lo que trae Vamos a escuchar mucho porque la verdad es importante conocer esta historia Bueno, encontramos a alguien muy nervioso, va a ser una llamada de emergencias Súper interesante Hola, me llamo Cassie ¿En qué puedo ayudarte? Ah, una mujer se ha quedado ciega ¡Wow! ¿La mujer está herida? Sí, o sea, obviamente si le sacaron los ojos y está súper ciega Ok Hay un sonido, un sonido, un sonido Chambers 318 ¿Qué? ¿Tienes que abrirlo? ¿Estás en la puerta? ¿Estás en la puerta? ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Qué diablos estás hablando? Vamos ahora, es hora Todo está en la puerta, excepto tú ¿Estás en la puerta? ¿Estás en la puerta? ¿Estás en la puerta? ¿Estás en la puerta? ¿Estás en la puerta, stranger? Ok, 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 ok Uy, partió el celular, guerreros Oh, escuchen, escuchen, escuchen Ok Ok, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Algo le está pasando, algo le está pasando, algo le está pasando, pero no sé qué es todavía Ah, puede ser un ataque de ansiedad Claro, 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 claro Ya, ya, se está calmando Ok Se ha colado el taller Interactuar, ok Ok, bueno, está como muy rápido Esto Vamos a esperar un momento Bueno, necesitamos mirar algo primero Es el tema de los ajustes Mostrar títulos, sensibilidad del ratón Creo que Como unos 50 Vamos a ir probando Porque siento que está como muy rápido Vamos a ver ahora A ver, reanudar juego Bueno, vamos a ir probando y vamos mirando No, siento que está muy rápido todavía Eh... 40 Sensibilidad del ratón 40, 40 ¿Fondo de los subtítulos? Tamaño de los subtítulos Vamos a colocarlo un poquito más grande Porque si estaban como bastante pequeños En la pantalla 1920 x 1080 Sincronización vertical Calidad de los gráficos Alta pantalla completa Sonido Volumen general Ok, diálogos Ok La cámara Agacharse Ok Agacharse Correr Y pausamos Ok Listo Conocemos lo básico del juego Y ahora vamos para atrás Ahora sí Reanudar Oh no, no, no Ok, ok Reanudar Listo Ahora sí Bueno, siento que está mucho mejor Ok Vamos a ver A ver ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí hay un foco Ah, ok Interactuamos Bueno, miren Aquí hay unas fotos Uh, miren, miren, miren Miren las fotos Miren las fotos Lástima que no podemos acercarnos Obviamente lo voy a acercar aquí Con el zoom En la edición Pero miren guerreros Está increíble Esto Bueno La nevera No, no puedo interactuar con la nevera Ok Ah, mira Una mirilla Ok, ahí hay una muñequita No, no, no veo nada No veo nada No veo nada Nada del otro mundo Esto es Ok, apagamos la luz Aquí tenemos General Store Easy Loan Más uno por Eh, más uno más uno Tres Me imagino que es la comida Pero aquí tenemos un baño Uy Que te Ok, podemos prender los focos Ok Mira, aquí podemos interactuar con algo Ok Esto es que como Como unas pastillas Wow, wow, wow Esto se escucha súper tenebroso Guerreros Eh Bueno, yo voy a caminar por acá Esto es para apagar los focos Ok Ok Abrimos la primera puerta Encendemos las luces Encendemos las luces Ok Es una revista No sé si aquí puede vivir un adolescente Ok Eh Es solamente Para adulto No, aquí no hay nada Ok, ok, ok Ok Esto es Un cuarto de checheres Listo Bueno No hay nada por aquí No entiendo cuál era el susto El susto de la persona Bueno, aquí hay otra puerta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh Ok Miren, miren, miren Literalmente Está súper bien detallado Esto, guerreros Ah, mira Me agachó con control Ok Aquí puedo encender la luz Wow Ok Es que Ah, ok Los dibujos Es de una escultura Le da la escultura Esta que está allá abajo Mmm Ok Eh No me digas Que la escultura Está hecha De una persona real Sería loco O re loco Ok Acá hay una puerta Oh 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 Ok Ok Oh, ya, 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 ya Ey Oh, 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 oh Ok Una linterna Coger Sí Eh Con F Ah, ok, 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 ok Se dañaron las luces Se dañaron las luces Ok, 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 ok Eh Uy, se oscureció todo, guerreros Menos mal Encontré la lámpara esa Ay Ok Ok, no hay nada aquí Oh, oh, oh Ay, 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 ay Ay Ay, guerreros Y es ¿De dónde coño has salido? Oh Otra vez No Oh Mierda Cambió la casa, guerreros La casa cambió Ya no está igual Ya está Mira las luces Están dañadas No Ok Ay, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría aquí? Uy Ay Están tocando la puerta No Yo voy a cerrar esto ¿Cómo lo cierro? Yo quiero cerrarlo Cerrar 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 Ok Ok Tocaron Tocaron Yo vi que Escuché que tocaron Oh La escultura, guerreros Ok Ok Dios mío Entonces si la escultura Esa Ay, mira, se abrió una puerta aquí Ok, mírala aquí No, no, no No, no, no Yo me voy de aquí 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 Eh Ok Ok, no puedo interactuar con nada de esto Agáchase Ok Ok, mira O es la misma O O hay varias No, no abre Bolsas de basura Oh Están vivas ¿Quiénes están vivas? ¿Quiénes están vivas? ¿Quiénes están vivas? ¿Quiénes están vivas? Dios mío ¿Quiénes están vivas? Impulso Shift Ok, sí Vandal User Store Ok Espérate, ¿qué hay aquí? Ok, aquí no hay nada Ok, ok Yo digo que Bueno, sigamos esta puerta A ver Oh, 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 oh ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, se cerró la puerta Uy, ¿qué es eso? ¿Un reloj? ¿Qué es? ¿Una gotera? ¿Qué es? Uy, Dios mío Bueno, es por acá Ok No hay nada por acá No hay nada por allá Ok No sé Otro Ay Abre los ojos Oh No, 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 no ¡Guerreros! Escalofrío ¿Quién ha puesto una cerradura aquí? No Ok Espérate, espérate, espérate Alguien Siento ¡Ay! ¡Ay, míralo ahí! ¡Querreros! Corre, 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 corre ¿Dónde cojo? ¿Dónde cojo? ¡Ay, no! Ah, no, por aquí, por aquí Ay, ¿dónde está? Ay, sí, sí ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ay! No, no, es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Por aquí, es por aquí ¡Ay, me cogió! ¡Has muerto! ¡Guau! ¡Guau! Ok Vamos rápido Yo sé que hay una aquí a la izquierda Ya lo vi Vamos corriendo por acá Corre, 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 corre Corre Agáchate, agáchate Dale, dale, dale Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Corre, corre, corre ¡Uh! ¡Ay! Esa cosa no sé qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una llave Una tijera Una tijera ¿Has conseguido una tijera? Perfecto ¿Y esto qué es? ¡Ah! Ok, lo podemos rodar Perfecto Dale, dale, dale Bueno, ¡eh! Guerreros Los gráficos están exquisitos Me gusta La trama tétrica Los sonidos Ustedes los pueden ver Están buenísimos Hay que mirar Hay que seguir mirando A ver No sé qué tanto puedo investigar Ok Lo que no vi Es Cómo uso La tijera Esa que acabé de coger Has cogido unas tijeras Controles A ver Pausa Aguantar la respiración ¡Ah! ¡Mira! Aguantar la respiración Interactuar Linterna Ok Puedo A ver Quiero probarlo De aguantar la respiración Bueno No escucho nada A ver Por acá Ok Por aquí no hay nada ¿Será que me estoy regresando? Oye Sí, guerrero Yo creo que me estoy regresando A ver Sí, sí, sí Me estoy regresando Entonces Investiguemos este pedazo Yo siento que por aquí ya he caminado Mmm ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! A ver A ver Este man sale de aquí Míralo 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 Ok Sí Ya vi Sí, guerreros ¡Ah! Ya te descubrí La luz La luz Es la que La que lo detiene Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Yo creo que por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ay, no Ay, sí, sí Es esto ¡Ah! La llave, la llave Ok No viene No viene No viene, no viene No, 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 no Entra, entra Te vi 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 Te estoy viendo Cerrar Uf Y ahora Usar Ay, Dios mío Este juego Este juego da Da imparto A ver ¿Qué más tengo que mirar? A ver No sé Estoy bajando Estoy subiendo Ok Ya llegamos Abrimos Abrimos Esta también Escucho a alguien Escucho a alguien Ok Me cago en todo Ok Oye El sonido se escucha Es para acá Sí Ah, y volví Volví al lugar Donde comencé Ok Miren Esto no pinta Nada bien A ver A ver A ver A ver ¿Qué otra cosa Tendría que hacer? ¿Será que tengo que cerrar la puerta? O No, no No, no Esto no Esto no debe ser Eso es lo único Eso es lo único A ver Ah, ok Miren Otra puerta Bueno Ok Tendría que saltar Vamos a ir despacio Vamos a ir despacio Oye Oye Pero si estamos bajando Estamos bajando Para donde Se escuchaban los golpes Uy, uy, uy Ok Otra vez en el apartamento de mierda A ver Aquí que hay Águila ceñuda Vuela alto Sobre el arpa Y su estribillo ameno La espada brilla Y refleja Un clamor sin freno La cruel corona Oprime el corazón Del rey sereno En cada punta Un recuerdo Que no trae nada bueno Que significará Ok Hay dos cosas Una por aquí Bueno Esta no hace nada Interactuar Creo Creo que la carta Tiene que decirme algo Vamos a leer Águila ceñuda Vuela alto Sobre el arpa Y su estribillo ameno La espada Brilla Y refleja Un clamor Sin freno La cruel corona Oprime el corazón Del rey sereno En cada punta Un recuerdo Que no trae nada bueno En cada punta En cada punta Vendría Espérate Vamos a mirar Ok Aquí Bueno Este es como Una especie De acertijo En cada punta En cada punta No trae nada bueno Bueno Pero aquí Literalmente Está el arpa La espada Bueno Bueno Aquí tenemos que ver Cuál es la contraseña Pero bueno Yo pienso que vendría siendo A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Aquí tiene Cinco Sí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Que tenemos que hacer aquí Vamos a probar Cinco Siete Cuatro Seis Ok Sí ¿Saben por qué me di cuenta guerreros? Por La parte Donde Tenemos Los ¿Cómo es que se dice esto? Las puntas A cada punto Entre la corona Entre esto Uy Ok 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 Aquí vamos mirando Que un momento ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Las llaves El teléfono Mi madre Joder Me tengo que ir de esta Está súper asustado ¡Ah! ¡Querreros! Estamos fuera De nuestra casa Bueno Esto no abre Ok La muñequita Por aquí Para ver Tampoco Esto no abre Ok Vamos a prender La linternita Bueno Aquí No veo nada 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 Que te jodan Delincuente Oh Si hay gente Hay gente real Necesito ayuda Alguien Se ha vuelto loco Y está asesinando La gente Lo que necesita Es Jesucristo Dios Siempre tiene que ver Eh Alguien Súper Súper Religioso En todo este tema Del miedo No digas Yo llevo años Diciéndolo No Más bien Gritándolo Déjame entrar O sal A ayudarme Bueno Yo en esta ocasión Guerrero Siendo el que está Allá adentro No dejaría entrar Absolutamente a nadie Si de verdad Hay un asesino Porque yo no sé Si ese asesino Me va a matar A mí Pero bueno Eh No sé Voy a quedar aquí Quieto Esperando a que llegue Mi hermano Con sus colegas Antidisturbios Bueno Tiene hermanos Policía Siquiera Eres un cabrón Está muy bueno Tú que vas Tú sí que vas a morir Dice el man Oh Nos cerró la puerta Bueno Vamos a mirar por acá ¿Qué podemos hacer? Bueno Bueno Tenemos A ver Tenemos una puerta por acá Vamos a ver si abre No No abre Tenemos otra puerta No abre A ver No abre Uy Ninguna puerta abre Tenemos un televisor La verdad Esta casa Si es de verdad No Yo no Yo no viviría aquí Eso está Tétrico Eh No No abre Esta tampoco ¿Qué hago? No sé ¿Qué tengo que hacer? Ok Ropa tirada en el piso Estaba bien acabado Este edificio Guerreros Bueno Oh 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 Miren 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 Ay Alguien está matando a alguien Mierda Si me oyes Soy hombre muerto Ok Me voy a retroceder lentamente Oh Gracias por jugar Esperamos que hayas disfrutado De los acertigos Y los laberintos Te aseguramos que la versión completa Será más retorcida Y misteriosa Podrás Explorar Todos los rincones oscuros De tu casa Hacer más visitas A carcosa Y si tienes suerte Encontrarte con el mismísimo Rey de Amarillo Añade la versión completa A tu lista de deseados Y únete a nuestro Discord Para no perderte Las novedades del juego Bueno La verdad Guerreros Se los voy a decir Me encantó el juego Siento que es un juego Bastante sencillo Pero tiene Muchos momentos De verdad Indiscutibles Como es la parte Donde estamos Con Esta estatua La verdad Me parece algo Súper chévere Me parece algo Súper Súper Novedoso Si hubo momentos Que de verdad Me pararon los pelitos No voy a mentirles Pero Bueno Esta es la intención De esta nueva categoría Aquí en el juego De Hero Wars Vamos a probar Demos En los juegos De Steam En este caso Le tocó A Shorus of Carcosa Así que guerreros Espero que les haya gustado Este video Déjenme saber En la caja De los comentarios Si a ustedes También les ha gustado Y voy a subir Próximamente Otros videos Más Sobre este Estilo De demos Así que guerreros Recuerden Suscribirse Al canal Dejen su like Compartan Y comenten El contenido Para que más personas Nos puedan ver Así que guerreros Nos vemos